Cumpliendo la misión de servir y transformar cada rincón de Atlixco, la presidenta municipal Ariadna Ayala visitó la comunidad de San Esteban, Suapiltepec, para entregar los trabajos de rehabilitación y poner en función la represa de la localidad, además de inaugurar la construcción de un puente a alcantarilla en la colonia Vallesur, obras que dignifican y mejoran la calidad de vida de más de 1.500 atlixquenses. Con una inversión cercana a 1.500.000 pesos, el gobierno municipal realizó trabajos de desavolve, aparte de adquirir y colocar a un radio de 3.809.06 m2 una geomembrana para el correcto funcionamiento de la represa que permitirá la captación de agua para que más de 600 habitantes de la localidad puedan realizar sus actividades cotidianas con la captación de agua. De igual forma, la municipio acudió a la colonia Vallesur donde acompañado de vecinos inauguraron la construcción de un puente a alcantarilla en la calle Altamirano, mismo que permitirá conectar y transitar sin contratiempos a 610 habitantes de la zona. Mientras que en la colonia Santa Cecilia Xocopan de la Junta Auxiliar Magdalena Xocopan, entregó la rehabilitación del revestimiento con balasto del acceso principal para beneficio de 1.130 vecinos. Al respecto, Ariad Nayala reafirmó que continuará con la lucha social para que más familias que no habían sido escuchadas, hoy cuentan con las mismas oportunidades que permitan el desarrollo de sus comunidades, esta es la transformación que habíamos esperado gracias por la oportunidad que me dan de servir y construir un municipio de paz y prosperidad, concluyó la presidenta municipal.